Intro Hola bolas y bolitas que tal como estáis yo soy Dojo y os traigo un nuevo capitulete en Fenix SVP Estamos aquí en el Nether donde lo dejamos y vamos a construir, vamos a hacer dos cosas vale en este episodio Vamos a construir o empezar a construir el Nether Hub Si dije que lo iba a hacer en un directo pero bueno ya contaré un poquito a continuación que es lo que ha pasado vale Y aparte vamos a ir a la zona de tiendas porque ya me han explicado como funciona y voy a poder empezar yo creo a vender y cosillas de esas Entonces vamos a ponernos ya por aquí puestos para darle cañita a todo, vamos a dejar todo esto por aquí Esto es lo que conseguimos vendiendo las elitras a auto que no se si la verdad me habrá contestado, no se, luego lo vemos Entonces vamos a coger materiales que tenemos por aquí que nos ha dejado que estuvo Cornel construyendo en su capítulo de ayer Si no recuerdo mal el pasillo que no lo ha acabado pero bueno le voy a dejar de forma libre que se me han caído los cascos De forma libre para que haga sus mierdas entonces vamos a venirnos para acá No voy a necesitar yo creo cobblestone Cobblestone, cobblestone, cobblestone Aquí, vale, vamos a coger esto, vamos a llevarnos un par de estas Pero a ver, mi idea principal como dije, quería que fuese de árboles y demás, tema árboles ¿no? Ya sabemos que esto es terra He cortado, bueno he cortado, he picado nada más que este cuarto de aquí Podríamos decir este cuarto junto con este cuarto para hacerlo en este episodio Y ya lo demás si lo haré en un directo Vale, pero bueno, mientras tanto os cuento ¿Por qué no hice directo el otro día? Bueno, llevo como 2-3 semanas donde mi conexión es una auténtica basura Yo tengo contratado 120 megas de bajada y 12 de subida Con podafone o no Y llevo 2 semanas que se cae No me da toda la conexión que yo tengo, etc, etc Estoy un poco harto de ellos pero No sé, es lo que hay Yo como no vivo solo, si viviese solo me habría cambiado ya Pero hace mucho tiempo de compañía Pero como no es el caso, pues tengo que consultar con mis padres Y mis padres pues no están muy por la labor ¿Por qué no están muy por la labor? Bien, os explico Me costó Dios y ayuda convencerlos de cambiarnos a Vodafone Es decir, yo les decía vamos a cambiarnos porque yo necesito internet Me decían ¿Para qué quieres internet? Para subir vídeos, pero tú que mierdas eso Vete a estudiar Pero papá, que te vayas Entonces era más o menos la conversación Hasta que los... Se podría decir que eso Hasta que los convencí de que me pagasen un internet Y bueno, me costó Pero al final pues dijeron Venga, vale, que vamos a hacer caso Por una vez en tu puta vida Te vamos a hacer caso Entonces ahora si yo les digo Papá, mira, vamos a cambiarnos otra vez de internet Y también tengo un problema Porque a mi casa solo llega la fibra de ONO La de telefónica todavía no está aquí No ha llegado a mi casa Y entonces estamos un poco pegados con eso también Así que básicamente es eso El domingo que iba a hacer streaming no pude Porque no paraba de caerse la conexión Vaya que sorpresa Y bueno, pues el lunes no subí vídeo Porque no estaba Y ayer martes tampoco estaba Fue un poco un culo todo de cosas, ¿vale? Fue un culo de cosas Lo prometo Pero básicamente pasaron Pasó eso Y yo pues no puedo No puedo No puedo hacer más Pero bueno Espero que me lo perdonéis Yo lo dije por Twitter Y por Twitter me perdonaron Ahora espero que vosotros también Tengáis la capacidad de perdonar Yo creo que sí Pero bueno, vamos a continuar haciendo esto Uno, dos, tres, cuatro Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Tres Y cuatro Estoy haciendo esto Que van a ser como Por así decirlo Las vigas de Sí, las vigas de Netherhab Iba a decir otra tontería O sea, otra cosa Pero me he dado cuenta Que iba a decir una tontería Así que me callo Y quedo como un listo Vamos a poner esto De momento no sé Si lo voy a hacer Si lo voy a dejar así O le voy a recortar uno ¿Vale? Pero bueno, básicamente Esto está A mí me gusta hacer Hacerlo de esta manera Porque es como si estuviesen caídos No sé, me gusta como queda La verdad Vale, de momento como digo Lo vamos a dejar así Aquí tengo planeado Ponerle unas En rods De esas, ¿no? Unos palillos de De len que iluminan Pero bueno, de momento No sé si tengo Si tengo que tener, ¿no? Pero bueno De momento Lo vamos a dejar así Entonces, ¿qué tengo planeado ahora Para aquí? Para aquí tengo planeado Menudo gallitos Estoy soltando Tengo planeado hacer Como un mini árbol Que vendría siendo algo Yo creo tal que así Por ejemplo Podríamos poner esto por aquí Podríamos poner esto aquí De tres ¿Vale? Y ahora hacer aquí de dos Y podríamos hacer una cosa Podríamos hacer una cosa así Y así No, así Así Y así Y ya pues por aquí Podríamos poner Pues más mierdas de estas De esta guisa, ¿no? Entonces vamos a venir por aquí Y vamos a No, iba a decir Vamos a subir No, no me hace falta subirlo Vamos a poner esto Y vamos a poner Esto por aquí ¿Vale? Entonces este sería como El árbol ¿Por qué? Un árbol en la esquina ¿Vale? Mi idea es Aunque el techo este puesto aquí Esto lo voy a acabar subiendo ¿Vale? Porque me acabo de dar cuenta De que yo quiero Que esto llegue Así Hasta la perro Que básicamente Me queda Me queda un poquito todavía Hasta aquí ¿Vale? Quiero que el techo De alto Sea todo esto Entonces Esto va así Sí Yo tendría que Claro, el problema es que No me voy a poner a picar ahora En cámara Porque si no me vais a mandar A la mierda Pero Sería Uno, dos, tres Y si no recuerdo mal Ahora tengo que tirar aquí Ah no, son dos Uy, bo Mierda Fuck Fuck A ver Vamos a subir aquí Son dos Que sería hasta aquí ¿Vale? Y luego serían Tres ¿Verdad? Lo he hecho mal Lo he hecho medio mal Ajá Tres Sí Vale, estaba bien Y ahora son Uno, dos, tres Y ahora sería hasta aquí ¿Vale? Y hasta aquí Pues serían siete Que bueno De momento lo dejaríamos Pero básicamente yo ahora Tendría que hacer esto Que como digo No lo voy a hacer ahora Y los pilares Llegarían hasta aquí arriba ¿Vale? Eso es de ahí Entonces a lo mejor Hago un pelín Para que veáis Lo que quiero Hacer A ver Pícate Vamos a picar un pelín Simplemente para Para enseñaros El ejemplo que quiero hacer Que no sé Por qué He hecho esos pilares Cuando yo sabía Que lo quería hacer De esta manera Pero bueno Ya sabéis que yo El retraso en mí Es bastante importante Y ya está ¿Vale? Picamos ahí Luego lo quitaré Los que están pegados También sin ningún tipo De problema Vamos a quitarlo Un pelín más Hasta aquí yo creo ¿Eh? A ver Es que tengo miedo Tengo miedo De que me caiga el agua encima Por eso estoy un poco Picándolo de forma normal Vale Vale Yo creo que hasta aquí Suficiente Entonces Eh Sí, vale Me estaba quedando otra vez Un normal perdido En plan ¿Cómo tengo que hacer yo esto? Vale Ahora podemos quitar Ahora sí Podemos quitar esto Aunque lo he hecho un poco mal Pero bueno Vamos a quitarlo Así Para que se vea El techo descubierto Hay por cierto No he dicho Pero no sé si me estaréis Escuchando mejor Ya me lo dejaré en los comentarios Pero tengo un nuevo micro He actualizado mi micro El micro que tenía El cual Para el que lo pregunte Era un Yeti Y se escuchaba bien Pero No sé Me ha apetecido cambiarlo Y yo creo que Ahora mismo Ya como digo Me lo diréis vosotros Pero creo que Mi calidad de sonido ha aumentado Muy muy bien Vamos Yo creo Yo creo que sí Ya como digo Me lo dejaré en los comentarios Supongo Pero quiero Entonces vamos a colocar esto ¿Por qué? Vamos a empezar ya Que el árbol suba para arriba Vamos a colocarlo de esta manera Por ejemplo Otro más Esto no me gusta El salto tan grande este Pero bueno Es lo que hay Vamos a colocar ahora Por ejemplo Hasta aquí Y hasta aquí ¿Vale? Lo vamos a dejar de momento así Vamos a quitar esto Esto también Esto así Vale Entonces ya tenemos un árbol En la esquina Que va a ayudar Básicamente A los pilares Luego haré que todo eso Vaya por ahí ¿Vale? Entrelazado Y demás Pero bueno De momento lo vamos a poner así Y ahora que vamos a hacer Ahora vamos a coger hojas Aquí están Y me va a decir A ver si están aquí Vamos a coger hojas Y vamos a empezar A tapar Por ejemplo Opa Aquí así Yo creo que Si lo ponemos Así Perfecto Y vamos a empezar A tapar Que pena que las hojas En este puto bioma De mierda Se vean tan Jodidamente mal O sea Me dan Arcadas Cada vez que veo hojas En el nether Pero bueno No podemos hacer mucho más Vamos a intentar Bien Es decir A ver si A ver si tenemos suerte Y no está El maldito comando Para hacer Las hojas Asquerosamente Asquerosas A ver Vamos a subirlo Por aquí Y esto ya tendría Que ir yendo Más o menos Hacia el otro lado Por ejemplo Así Y luego aquí Que subiese Subiese Vale Y pillase con esos lados Entonces Yo podría hacer ahora Quizás esto Y podría hacer por aquí También esto Vamos a taparlo Un poquito todo Y que esté Rodeado de hojas Todo la Todo el árbol este Vale Y que las hojas Pues vayan cayendo Etcétera 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 Como me gustan a mi las hojas Ojalá me pudiese casar Con una hoja del minecraft Sería tan feliz Tendría una vida tan plena Y básicamente Eso es lo que quiero hacer En todas las esquinas Como he dicho antes Pues son Simplemente ahora Quiero hacer un ejemplo Porque no me voy a poner A picar todo ahora Y hacerlo todo ahora Porque me Me vais a matar Me vais a matar Vamos a poner Un par aquí Y que caiga por ejemplo Por aquí Ahí está Vale ahora Ahora si quiero Hacer un par de vallas Así Así Bueno No me iba a decir Puedo hacer más No, no puedo hacer más Y ponerlas Por aquí A mi me gusta Que esto esté como Enganchado De un lado A otro ¿Vale? Podemos hacer básicamente eso Y luego Obviamente Pues por aquí Vamos a iluminarlo Ahí Por ejemplo Por poner un ejemplo Entonces Esto ya lo tenemos que subir Voy a aprovechar Y lo voy a subir Ahora mismo Ahí A ver A ver Mi nada principal Era aquí Hacerle Otros dos Aquí hacerle Otros dos Y ahora sí En este momento Ponerlo aquí Y meterle Uno Dos Y tres Esto aquí así A ver si puedo engancharme ¡Ay! No No he podido Pero bueno Esto Así Y ahora Tendría que poder poner Dos Y Tres ¡Uy! Dios mío Calculate Calculate Brows Calculate Vale Este ahora sí sería el arco Ahora mola mucho más Ahora tenéis que Tenéis que reconocerlo Que ahora mola Mucho Mucho más Mola más Este Que este Y por aquí arriba Pues obviamente Como estamos haciendo Como es casual En mi Voy a decir en nosotros En mi ¿Soy casual de esto? Mierda ¿Soy casual de esto? Oiga Vamos a ponerle Unas hojitas Aquí De De caída Vale Por ejemplo Vamos a ponerle aquí También esto Why not Y vamos a llenarlo De hojas Por aquí Vamos a subir Esto así Y vamos a hacer Esto así Vamos a hacerlo De esta manera Y acompañándolo De esta otra Y básicamente Lo mismo Que caigan las hojas Por ahí Y luego ya por aquí Pues no tengo yo Mucha idea De que ponerle por aquí Supongo que la haré Como si fuese cielo En plan Azul Lana azul Clarita Lana azul Clarita Yo creo Como si fuese cielo Ya sabéis que esto Quiero que sea como terra Como si fuese cielo O algo Y podría poner Incluso en los lados Donde no haya caminos Porque de momento Este es nuestro camino Aunque por aquí Creo que si va Alén Por algún lado De por aquí Por aquí atrás Vale pues Vamos a tener un portal Para allá Para acá Por aquí vamos a bajar Entonces por aquí A lo mejor Hacemos una mini casita Ahí Toda buena Toda bonita Pero básicamente Esto era Lo que quería hacer Vale En este lado Enseñaros Y ahora si Esto lo replicaré En En directo Coño Se me ha ido la palabra Y por aquí arriba Para tapar las berros Pondré también Lana azul Voy a necesitar Granjear un montón De lana O de clay No lo tengo yo muy seguro De que lo voy a hacer Pero de momento No Mira tengo clay Lo que pasa que es verde Y yo creo que esto Le va a quedar mejor Clay verde Que césped Porque el césped Se ve como la absoluta mierda Y aquí haré una lámpara De estas que me gustan hacer a mi Cuantas ideas tengo para hacer Cuantas ideas tengo para hacer Que no puedo hacer ahora mismo Pero bueno Puedo hacer más raíces Por aquí yo creo No le quedarían Muy mal Así Yeah might be Y por aquí puedo hacer esto Si yo creo que le queda bien Vale Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a ir a por Unas cosillas al reino Y ahora nos vemos En la zona de las tiendas ¡Eh! ¿Qué es esa puta mierda? ¿Por qué han puesto lava En mi tetera? ¿Quién os ha poner lava En mi tetera? Malditos bastardos Seguro que son Los de la patata podrida ¡Eh! ¡Eh! Que fácil es quitar eso ¡Ay, ay, 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 que ya estamos llegando! Vamos a ver ¿Tengo alguna compra más? Espero que no Porque no me quedan elitras Esto lo tengo que acabar ¡Dios! No acabo nada Segundo pago ¡Damelas ya! ¡Ja, ja, ja! Señor distribuidor del IKEA Quiero mis elitras ya Como amor Como amor auto ¡Bien! El segundo pago ¡Perfecto! Pues ahora después Vamos a ir a darle Las elitras Vale, entonces Me han explicado un poco Cómo funciona Y me han dicho que Tengo este papel moneda ¿Vale? Zona de intercambio Zona de neutral Zona de comercio Etcétera, etcétera, etcétera Y lo tengo que poner En este altar Así que vamos a ver Qué pasa Y que se produzca la magia ¡Comercio activado! El altar de comercio Ha sido activado ¿Por quién? Por el puto amo Entonces vamos a ir Vamos a ir Y os voy a explicar Y un poco A ver si estoy en lo correcto Porque puede ser Que me haya equivocado No sería la primera vez Pero vamos a ver Esta es nuestra zona ¿Vale? Esta es la zona del reino terra Y me han dicho Que tengo que hacer esto Por ejemplo Tengo que meter La carne de zombie ¡Oh, mierda! Tengo un problema Vale, vamos a meter esto Tenemos un problema ¿Vale? Y es que se me ha olvidado Coger Eh... Papel Normal Y corriente De... Del reino Así que vamos a ir Aquí A ver si podemos Si hay papel Luego obviamente Lo repondré No Me da a mí Qué papel aquí Me da a mí Qué papel aquí No va a haber A ver Por favor Dime que hay papel Nada Me voy Me voy a ir A cogerle Que me pilla mucho más cerca Está justo aquí El reino A ver Esto ya sí que no es robar ¿Vale? Luego se lo devuelvo Sin problema Pero es que no me apetece Irme hasta mi reino A por papel Por un error Y encima no voy a tener Casi hueco Voy a tirar la flecha Toma por culo Dios ¡Aquí! Copón bendito Fuera Que me dan más por esto Y la flecha Fuera Lo siento por el desorden No lo siento en realidad Vamos a ir al meollo del asunto A ver si lo puedo explicar de una vez Yo tengo que poner aquí Rottenflesh Listo Y tengo que poner aquí papel normal Listo Ahora tengo que dar a esto ¿Y aquí? ¿Aquí? ¡No! ¿Por qué? No funcionas ¿Por qué no funcionas? Vale Vamos a intentarlo con esto Aquí Lo voy a intentar con 20 Porque me dijo Prueba con 20 Me dijo un pajarito Prueba con 20 De trigger Así que vamos a ponerlo Papel Ah Y mi papel moneda Está broken 20 No tengo papel moneda Me están estafando Me están estafando Esto funcionaba en teoría Y mi papel moneda No funciona tío No working No working Y si me pongo esto ahora aquí Sí Dame ese ritmo papi Ajá 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 Así es como perreamos Las niñas malas Venga Ah pues no Es que sabía la de habla Digo venga que ya está Nope Nope Esto que es Huevo Y esto Nada ¿Qué es eso tan rojito? No hay papel moneda Me han tangao Me han tangao Hostia Y aquí me han quitado Mi stack De rotten flesh Y oh putas Me han tangao Esta tienda es una mierda Es una farsa No lo que pasa que No estará todavía Bien optimizado Después de que Haya desactivado Los comandos O alguna cosa de esas Pero básicamente Lo que hace Es lo que habéis visto Vosotros ponéis aquí El producto que queréis vender Y aquí papel normal Entonces pasa esto Y aquí Os debería de dar El producto que habéis puesto Renombrado ¿Vale? Para poder venderlo en tiendas Tiene que estar renombrado Y aquí os pondrían El papel moneda Que os tienen que Que sería el pago Entonces con ese papel moneda Nosotros podemos comprar Otros objetos De otros reinos Pues por ejemplo Vendríamos a Aqua Y con el papel moneda Que en este caso no tenemos Podríamos comprar lana Podríamos comprar zanahorias Podríamos comprar carne Y alguna cosilla más Joder Que poco tienen esta gente Nosotros tenemos un huevo Y a lo largo del reino Podríamos comprarle Arena Y patatas Estos van a tener Un Una gran empresa Si, 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 si Pero bueno Vamos a darle Las elitras a Auto Y vamos a ir dejándolo por aquí A ver Vámonos para Aqua Mis elitras La gasolina de mis elitras Se está acabando Auto ¿Dónde vas? Y oh puta Vente para acá Pero será mamón Se ha ido Auto Se ha ido por aquí Le he visto Le he visto ¿Dónde está? ¿Dónde está el marrano? Aquí, aquí, aquí Ven conmigo Puta Se la ha lagueado Se la ha caído ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se la ha lagueado Mucho Yo creo O se la ha caído Internet Vamos a esperar A ver si vuelve Si no le dejo sus alas Y a tomar por culo Nah Se la ha caído Si no Si no se hubiera caído Se hubiera reconectado Bastante rápido Pero bueno Vamos a dejarle las alas Y ya está Vamos a dejarle las alas Sin mensaje Y sin nada ¿Sabéis? Un cofre ahí El I tras auto El Ikea Y ya está Coño hijo puta Eh Eh Estate quieto ¿Dónde estás? Trozo mierda Jejeje Venga, vamos Joputa Se ha ido ya otra vez ¿Dónde estás? ¡Joputa! Pues ahora ya no te doy las elitras Bueno pues Que le den por culo Yo he intentado varias veces Darle sus elitras Pero no se ha querido parar No es culpa mía Ya tendrá que Eh Un bloque de diamante Da igual Si yo soy rico ya Tengo un monopelio en las elitras Eh Bueno Que le den por culo No se queda sin elitras Lo dicho Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado ¿Vale? A mí por ejemplo Por ejemplo Por lo menos me ha gustado mucho Hemos hecho lo del Lo del Nether Hub En principio Una esquinita Muy poquito Pero bueno Eso lo acabaremos Sin ningún tipo de problema Y también He intentado Eh Trabajar en la tienda Aunque me ha troleado Muy fuertemente Pero yo creo que el concepto Ha quedado claro Así que Lo voy a ir dejando por aquí Si os ha encantado Apretar ese botón de like Como si nos vieran mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Oh, espera, espera Veo algo rojo Veo algo rojo Ja, 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 ja ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¡Oh, el móvil! ¿Puedo hacer zoom? ¿Puedo hacer zoom? Coño, me gusta esta foto Quiero ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Qué pasa?